Pasado a caca, pasado a pichín, no sé bien qué hago, por ahí Estoy viviendo en la basura, viviendo muy bien así Pasado a caca, pasado a pichín, estoy merodeando por ahí Estoy viviendo en la ventana, vivo muy bien aquí Y aunque parezca lo peor, estoy contento con todo lo que tengo Y aunque parezca lo peor, estoy contento con todo lo que tengo Pasado a caca, ya pichín Y aunque parezca lo peor, estoy contento con todo lo que tengo Y aunque parezca lo peor, estoy contento con todo lo que tengo Y aunque parezca lo peor, estoy contento con todo lo que tengo Y aunque parezca lo peor, estoy contento con todo lo que tengo Nos echamos toda la tarde en el jardín Hasta que los caracoles puedan pasar por ti por mí Podemos jugar a lo que tú quieras Si quieres irte a decir aparte Y ver si estoy yo y no por ahí Son啦 Pucho, te lo hago им preg coses Y para harapar a que empiezas, te movilye cuenta Ya no sé quien esel que pienso yo Y el tiempo se me escapa como es que ya entre tus ojos De ser afán que tus anillos se eches en plan guay Y si me dices que me gustaría ser Y lo mismo todas las tardes del verano Yo te aseguro Soy mi muerto nunca para superar Y lo mismo todas las tardes del verano Y lo mismo todas las tardes del verano Y así lo mismo todas las tardes del verano Yo te aseguro Soy mi muerto nunca para superar Yo te acabe eso Y lo mismo todas las tardes del verano ¡Gracias! 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 Ya no sé Estánticos y eternos No sé qué pasará el tiempo Muertos, momentos En que te oí hablar Y lo que eres tan Las tardes, las tardes, las tardes, las tardes Tengo que pensar, cómo estar ahí, cómo adorar las cosas que pesan Cómo se puede hacer, cómo se puede hacer, cómo se puede hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video